Aquí comienza nuestro primer nivel y con él tenemos nuestro primer desafío, dibujar un sprite. Los sprites son dibujos cuadrados formados de píxeles con los que se hacen todos los videojuegos 2D, las aplicaciones 2D, todos esos personajillos que vemos moviéndose, objetos y demás son sprites y vamos a aprender cómo dibujar esos sprites directamente en código máquina. Así es que evidentemente aprenderemos código máquina para poder dibujar los sprites pero también tendremos que aprender unas cuantas cosas como por ejemplo lenguaje binario y hexadecimal. Los dos sistemas de numeración que el binario es el que utiliza el ordenador y el hexadecimal es el que utilizaremos nosotros porque es mucho más práctico y sencillo que el binario y tiene una correspondencia directa lo cual iremos viendo sobre el camino. También por supuesto para poder hacer esto aprenderemos a utilizar la memoria y el procesador que son los dos componentes principales de nuestro sistema informático. También para poder pintar nuestros sprites tendremos que aprender cómo funciona una parte especial de la memoria que se llama la memoria de vídeo que es donde están los píxeles de colores codificados. Y por supuesto pintaremos los píxeles que forman parte de los sprites y aprenderemos a utilizar los colores. Todo esto lo vamos a hacer en Amstrad CPC pero como el Amstrad CPC es un ordenador de los 80 y no es tan fácil conseguirlos hoy en día utilizaremos un emulador. En este caso WinApe que es un software que va a hacer exactamente lo mismo que un Amstrad CPC pero siendo un programa de nuestros ordenadores modernos lo cual nos va a facilitar muchísimo la tarea. A partir de toda esta información lo que vamos a hacer es aprender con sencillos retos. Vamos a tener cuatro retos en este módulo que nos darán una lista de actividades con las que vamos a aprender a colorear píxeles, formar filas de píxeles, columnas de píxeles, pintarlos en distintas posiciones de pantalla, codificar nuestros sprites y finalmente pintar nuestros sprites. Acaba de empezar el nivel y ya tenéis un desafío. ¿Estáis preparados? Adelante y a conseguirlo.